El frente frío número 19 provocará bajas temperaturas durante las mañanas y noches en Oaxaca, principalmente en la Sierra Norte, Sur, la Mixteca y Valles Centrales. También se esperan fuertes rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y fuertes lluvias en gran parte del territorio oaxaqueño, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta noviembre de 2017, 2.786 casos de robos de vehículos se habían registrado en Oaxaca, entre automóviles y motocicletas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su reporte de incidencias delictivas noviembre de 2017. Las autoridades esperan que termine diciembre con un promedio de 269 robos por mes. Con ello, 2017 superaría la cifra del 2016, cuando se reportaron 2.961 casos. Dos años después de haberse aprobado en el Congreso de Oaxaca la Ley contra el Maltrato Animal, la Fiscalía General del Estado ha iniciado 15 carpetas de investigación por este delito y solo en un caso hubo una sentencia. En 2015 se logró tipificar el delito de maltrato animal, que sanciona con cárcel y multa de hasta 1.500 salarios diarios a quienes maltraten, asesinen o cometan abuso sexual contra los animales. Dos muertos, dos heridos y siete retenidos es el saldo del enfrentamiento de este miércoles entre habitantes de San Miguel y San Pedro Cajonos. Los hechos ocurrieron en el paraje Rancho Viejo, donde fueron localizados los cuerpos de dos hombres de 24 y 30 años de edad. También otras dos personas fueron trasladadas al Hospital de Tlacolula de Matamoros al ser lesionadas con machetes. El conflicto se desató por la disputa de una zona de bosque entre las dos comunidades. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, afirmó que el estadio delito será ampliado para que los alebrijes puedan tener derecho al ascenso a la Liga MX. Aseguró que su gobierno invertirá en la ampliación del estadio, como lo indica la Federación Mexicana de Fútbol. Actualmente, el inmueble tiene capacidad para albergar a 16.000 espectadores de un mínimo de 20.000 butacas que necesita para obtener el derecho al ascenso.